Hola amigas de Todo en Casa, el día de hoy vamos a hacer una serie de ejercicios que nos va a ayudar mucho a la postura, porque es importante una buena postura, porque al tener una buena postura tenemos una mejor imagen al caminar, al sentarnos, protegemos nuestra zona central del cuerpo, el abdomen, la columna y porque también nos vemos más estilizadas. Vamos a hacer una serie de ejercicios donde la idea es aprender a nivelar las tres cinturas con las que contamos, de pronto mucha gente o muchas más mismo saben que tenemos tres cinturas, no solamente la cintura media o la cintura que conocemos la de avispa, sino también una cintura a nivel de la cadera y otra a nivel de los hombros y es importante tener las tres cinturas bien alineadas. Para eso vamos a hacer unos ejercicios donde vamos a aprender de conciencia corporal, donde debemos ubicarnos, que tanto manejar las cargas, como manejar cuando caminamos, cuando nos sentamos, cuando nos paramos, manteniendo siempre estas tres cinturas en una buena línea. El primer ejercicio que vamos a realizar es aprender a centrar un poco más la cadera con relación a mi cintura y con los hombros. Vamos a encorvar despacio, ¿cierto? Bajo el pecho, relajo y voy a ir hacia atrás. Cuando voy atrás, tomo aire, expando el pecho y luego vuelvo hacia el frente, flexionando un poco más, traigo el pecho hacia las piernas, otra vez atrás, inhalo, expando el pecho y exhalo. ¿Cuál es la clave? Cuando llego al centro voy a ser consciente que mis escápulas, mi cintura y mis caderas estén alineadas, que la cadera no esté más atrás, que esté en el centro, que mi cintura esté en el lugar que debe ser y que mis hombros no estén ni muy atrás ni muy hacia adelante. Entonces nuevamente el ejercicio, vengo hacia el frente, voy hacia atrás, tomo aire, al centro y siempre haciendo conciencia de mi postura central. Otra vez, atrás, al frente y siempre haciendo muy consciente que cuando llego al centro debo tener mis escápulas, mi cintura y mi cadera alineadas. Las rodillas están un poco flexionadas para no generar tanta tensión en ellas y para poder concentrar mi ejercicio en la parte superior, perdón, en la parte superior y no centrarme tanto en la parte posterior. Listo, vamos a ir con otros ejercicios, estos son en colchoneta. Para mejorar la postura es muy importante tratar de hacer siempre ejercicios que impliquen equilibrio porque el equilibrio me pide que yo maneje las cargas de pierna derecha, de pierna izquierda muy bien, muy alineadas para poder tomar conciencia de una buena postura. Listo, nos vamos a ubicar en posición de cuadrupedia, las rodillas deben estar separadas al ancho de la cadera y las manos separadas al ancho de los hombros. Las manos y los deditos bien abiertos para que pueda haber una superficie estable. Vamos a elevar una pierna, en este caso voy a elevar la pierna izquierda y el brazo contrario, brazo derecho. Cuando yo hago esta postura, ¿qué estoy haciendo? Enviándole a mi cuerpo la señal de cómo es que debo ubicarme para estar en equilibrio, cómo debo manejar las cargas. Descansamos y lo hacemos por el lado contrario, extiendo una pierna y extiendo el brazo contrario. La idea de cada uno de estos ejercicios es hacerlo aproximadamente de 12 a 15 repeticiones o si lo voy a hacer sostenido en unas 15 segundos, un conteo de 12 a 15. Vamos con otro ejercicio, vamos a hacer dos más, este va a ser acostadita, también de alineación pélvica que era más o menos lo que hacíamos al principio. Me quito la colita para poder estabilizar mi cuello y mi cabeza. Lo que voy a hacer es tratar de aplastar la colchoneta con mi fuerza abdominal. Empujo hacia atrás, tomo aire, empujo y luego alineo. Listo, arqueo, tomando aire, empujo y luego alineo, tratando siempre de mantener una curva natural, ni que aplaste la colchoneta, pero tampoco que mi espalda esté muy arqueada. Listo, me abrazo de la pierna para sentarme y pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es un ejercicio que ayuda mucho, sobre todo a nivel de los hombros. La mayoría de las mamás que cargan los niños, que cargan los bolsos, tienden a dejar caer más un hombro porque cargan mucho peso y siempre del mismo lado. Entonces vamos a equilibrar un poco más. Para eso es importante observar el ejercicio de espaldas. Yo voy a subir los brazos y los voy a tener como si fueran dos estacas, como si fueran dos palos, no flexiono los codos y voy a llevar hacia atrás y a sacar. Llego hacia atrás como enganchando las escápulas, como metiéndolas en unos bolsillitos. Tomo aire, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo y una vez estén atrás, yo bajo los hombros y ahí es donde siempre me deben permanecer. Entonces los ejercicios, como decíamos, lo que invitan es a mantener nuestras tres cinturas alineadas para mantener una buena postura que nos permita estar saludablemente, pero también con una buena figura de una manera más estética.